De las 17, sólo Cataluña, hemos empezado el año 2023 y aún no hemos presentado los presupuestos en el Parlamento de Cataluña. Evidentemente, hay que presentar los presupuestos para hacer las cosas bien, como he dicho, como cualquier institución, por muy pequeña que sea, dando un plazo para poderlos debatir, para poderlos enmendar y, por supuesto, si cabe, para poderlos aprobar. El separatismo, por otra parte, negocia sin transparencia. Lo lógico sería presentarlos y debatirlos y enmendarlos y aprobarlos si cabe en comisiones. En cada comisión, en cada departamento, presentar esos presupuestos, poder abrir un debate, poder abrir un plazo de presentación de enmiendas y poderlos aprobar. Pues la Generalitat de Cataluña lo hace al revés. Pacta en oculto con el Partido Socialista y con los comuns y luego se pasa por el Parlamento para no atender, como en años anteriores, ni una sola enmienda y menospreciando nuevamente a todos los diputados que representan a los catalanes. Porque los gobiernos separatistas se apartan sistemáticamente de la democracia y menosprecian desde el gobierno al poder legislativo y al poder judicial. Como elementos molestos para sus reiteradas pretensiones de ruptura y malversación de fondos. En relación a los pactos de estos presupuestos, están haciendo un puro teatro. Esquerra Republicana tendrá el voto del Partido Socialista como el PSOE ha tenido el voto de Esquerra Republicana en el Congreso. Separatismo y socialismo van de la mano. Se intercambian los cromos con el único objetivo de permanecer en el poder.